Y bueno, ya estamos de regreso y es para nosotros un honor tener en la línea telefónica Ventele, Garreta, córrele al máximo, ídolo de la música mexicana, don Vicente Fernández. ¡Hola! ¡Loto Ochente! ¡Hola, mi amor! ¡Lo amamos, precioso! ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí con amigos, con su público, con gente que lo queremos, admiramos, extrañamos! Más de 50 años de carrera, don Chente, no extraña los escenarios, no quiere, mejor regresarse. No, amigo, yo cuando digo una cosa, me retiro y me retiro para siempre. Pero mira, me retiro, pero aquí tengo como 150 gente y otras que llegan a rato, que diario, 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 diario recibo aquí en el rancho y les platico y les canto una canción. Oiga, sí, el otro día estuvimos viendo una nota de eso, de que llegaba gente a su rancho, pero qué, o sea, a quien llegue usted así lo recibe, sale, les canta. Pues sí, pues sí, porque, porque aunque me retire, viene mucha gente, hay veces que vienen 500, que sí, hasta 1000, y para mí, este, cuando me aplaudan, hago la cuenta que estoy en un hotelario. Sí, Vicente, si yo voy y toco, me abres. Es Blanquita Guerra. Blanquita Guerra. ¿Cómo? Si voy y toco a tu rancho, me abren, sí. No necesitas tocar, mija. Yo quiero ir, te voy a ir a visitar, Vicente, y tengo otra propuesta indecorosa, ¿vale? Hagamos ya de viejitos una película, la última, la penúltima, ándale. Lo que pasa es que yo tuve un socio que se llamó Gregorio Wallerstein, y fuimos como hermanos, y murió. Yo me retiré del cine y no volví nunca ni a mis estudios, ni, creo que ya son de la competencia. ¿Verdad que sí? Antes teníamos, este, cines para el cine mexicano, todo coza para nosotros, pero yo voy a insistir, yo voy a escribir un guión y te lo voy a llevar para ver si nos cuentan otra vez. Bueno. Sí. Oiga, don Vicente, es Blanca Guerra quien le habla. Hola, tú creas que seguís. Ay, Vicente, mira la de la propuesta indecorosa. Soy de la propuesta indecorosa. Hagamos otra peli. No te puedo decir en otras palabras, pero cómo te quiero, cabrón. Esa me gustó, sí me recordó. ¿Qué hubo tú? Y luego aquí está alguien que también... Carnalito, mi carnalito, eres mi carnal. Pues, ¿por qué no quisiste? No, pues, ¿cómo crees? Yo soy muy respetuosa. Yo no se los dije. Con todo mi respeto. Oye, Vicente, con todo mi respeto, falta de ganas no fueron, lo que pasa es que digo, yo soy respetuosa, vamos. Yo respeto a Doña Cupita, yo respeto a mi Vicente. Y me gustan las relaciones largas y las de la amistad son las más bonitas. Sí, señor. Porque no me aprobaste. Pues, claro, yo soy precavida. No vaya a ser. Oye, don Vicente, con todo mi amor, la saluda Andrea Legarreta. ¿Cómo está? Gracias. Andrea, me gustó saludarte. Ya sabes cuánto te quiero. Te conocí antes de que tuvieras a sus niñas. Así es, precioso. Ya ha sido un honor para mí conocerlo y quererlo. ¿Qué programa que hicimos? Un programa precioso que me cantó así bien cerquita. Hasta mi besote me llevé. Oiga, don Vicente, yo sé que usted obviamente siente el cariño del público. Siente que lo extrañamos, que lo queremos, que lo admiramos como a nadie. No está pensando de pronto en hacer otro especial o algo, porque de verdad que usted nos tiene impactados de lo entero que está. Su voz está intacta, don Vicente. No nos haga eso. Bueno, lo que pasa es que yo voy a seguir grabando y voy a seguir haciendo un programa de daño para televisión. de las canciones del disco que grabo anualmente. Me parece muy bien, porque sí se le extraña muchísimo. Nos encanta que está muy activo en las redes sociales. Y ahora quiere hablarle Martita Figueroa. Hola, querido Chente. Hola, Martita. ¿Cómo está? Oiga, Vicente, querido de mi corazón. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que está muy metido en hacer producciones que no sé si vayan a salir después o no, pero sé que graba muchas cosas, que se le antoja que grabara una canción y la graba. Aquí está Martín Urieta con nosotros. Y que prepara muchas canciones. ¿Dónde van a ir a parar esas canciones? ¿Las vamos a escuchar algún día? Sí, claro, claro. Claro, ya les dije que voy a seguir lavando y a hacer un programa de televisión cada año. Cada año uno. Y no se puede hacer cada seis meses o así. Para que sea más rapidito. Qué medinche, Marta. Estamos muy medinches. A la razón, Vida. Ay, ojalá que sí. Oiga, don Chente, aquí está, habla el negrito Araiza. ¿Cómo estás, Chente? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? El negro Araiza, el que cacheteaste en tus películas. Ah, qué fue eso. Sinvergüenza, pero honrado. Era nuestro hijo. Yo era tu hijo y me dabas mis primeras cachetadas en el cine, mi Chente. ¿Te acuerdas? Sinvergüenza, pero honrado. Ahí estamos viendo. Mira. Sí, cómo no. Las cachetadas que te di. Oiga, don Chente. Bueno, obviamente nada más mandarte un fuerte abrazo. Aquí está con nosotros Gabriel Roa, que acaba de estar contigo también en tu despedida. Gracias. Gracias, don Vicente. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Quiero platicarles que en diciembre estuvimos juntos a las personas que nos ven aquí, quienes están con nosotros. Y recuerdo, estaba Carlos de la Torre, estaba Soberón, estaba usted, estaba yo en su rancho. Y ahorita que decían que es muy generoso que atiende usted a sus personas que lo visitan diario y también los invita a comer. Eso le faltó decirles. Sí, hay aquí como, hay aquí como unas 300 o 200 o 150 gentes. Y les invita de comer también. Claro. No, tanto no. A ver, peguen, peguen un grito todos. Ah, ahí estaban, es que ahí está la gente. Es que ahí está, el grito no para los demás. Ah, es que nosotros. A ver, otra vez. Gracias. Ah, es que otra vez. No, de estos, y aparte va gente de toda la República Mexicana. Sí, está increíble eso. Ahí nos escuchamos. Don Chente, aquí está Gloria Calzada para saludarte. Oye. ¿Vale? Chente, soy Gloria Calzada. ¿Cómo estás, cariño mío? Hola, mija. Ay, lo voy a llorar. No, es que es lo máximo. Les voy a contar una historia que, Chente, lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Un día voy al rancho a trabajar con Chente, a hacer una entrevista, y entonces me invitaste a comer con Cuquita, con Alejandra, tu hija, en la cocina, sopita de fideó delicioso. Y entonces yo me tenía que ir al aeropuerto y no agarró su camioneta y me llevó personalmente al aeropuerto mi Chente Fernández. Mi rey. A ver, ¿quién hace eso? Sí, señor. Es un caballero. Claro. Sí, mi vida. Mi verdadero, pero caballero. Como su película, todo un hombre. Sí, señor, un verdadero caballero. Oiga, don Chente, y también le voy a, le voy a, este, ahora sí le voy a ceder el micrófono, ¿verdad? Ay, qué bonito lo dije. Alguien que también usted quiere muchísimo, que es Mara Patricia Castañeda. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo ha estado, Vicente? Hola, Isabel, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, con el placer de escucharlo y escucharlo muy bien. Estoy bien. Estoy bien, bendito a Dios. Y aquí está también Martín Urieta. ¿Y qué hace? Oye, Chente, te quiero recordar una anécdota terrible para mí contigo. Me contaste una vez que cuando yo le llevé Mujeres Divinas a Federico, este, dice Vicente que cuando me escuchó, dice, este güey no canta, nomás se echa bau. Es una anécdota que él me contó. Síguese la misma, mi hija. Oye, don Vicente. Miren, cuando me manda canciones, pues tengo que adivinarle lo que dice porque no se le dice nada. pero como compositor es uno de mis preferidos gracias 25 canciones me ha grabado que bueno gracias ¿cuántas te grabé? 25 no más ya tengo como otras 10 perfecto pero ya no nos gracias Martín oye Chente cada que te enfermas todos los compositores que nos interpretas temblamos de miedo ojalá una vez hace poco que estuve con él dice todo mundo me quiere matar yo ya les dije a los reporteros que cuando me muera yo les voy a avisar ya me morí no no y el otro día también salió pero que el día que me muera solamente solamente Dios es el que puede decir eso claro larga vida oiga don Vicente yo le quería preguntar porque de pronto uno pues voltea hacia atrás y ve la historia de vida de cada una de estas grandes estrellas por supuesto como usted y sabemos que bueno que fue complicada pero después de obtener este gran éxito y de ser tan amado ¿cómo no volverse loquito? ¿qué es lo que le tienen los pies sobre la tierra? ¿cómo no volverse loco de tanto éxito de tanta fortuna de tanto amor porque la gente a veces con el éxito se marea y se pone no pero aquí está muy parejo y no me marea el éxito a mí ¿pero qué es lo que lo mantiene así don Chente? ¿qué es lo que lo ha mantenido así durante 50 años de carrera? el cariño del público el cariño y el apoyo de todos los medios la prensa todo que bonito hermoso sí claro don Chente muchísimas gracias por haber tomado la llamada sabemos que está atendiendo a todo el público allá en su rancho de verdad nuestro cariño nuestra admiración para usted lo queremos mucho y ya queremos verlo aunque sean los especiales de regreso que Dios lo bendiga a usted y a toda la familia los quiero mucho igualmente don Chente bravo don Chente bravo don Chente y manda saludos a todos pronto te vemos allá en su rancho besos don Chente bueno vamos a hacer una pausa pero antes vamos a ver a don Chente cantando otro de sus grandes éxitos que se llama ojalá que te vaya bonito ¿cuántas luces dejaste encendidas? yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que te vaya bonito que te vaya bonito ojalá gracias a todos